Y que pasa chavales, aquí está el Simón reportándose en un nuevo directo Eh, pero esta vez no es en Moderno, en Roblox Ay, que me confunde, no es en Roblox, ni en Among Us, es en Moderno Combat 5 Y bueno, voy a ver que se está escuchando Oh no, me metí en Among Us, me metí en Among Us No, soy tonto Voy a ver que se escucha todo muy bien, todo muy bien Y si hablamos en Among Us, pues no puede ser Pero, ¿cómo puedo ser tan tonto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Todo muy bien Ya, escucho bien, escucho bien Bueno, eh, metámonos al modo multibugador Batalla por equipos No, 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 no No, 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 cancelemos la mano Vamos a meternos al modo campaña desde cero Desde cero Desde cero, chavales Desde cero Desde cero Pero, ¿qué tiene que ver con el ataque de terrorista en Venice en el año pasado? El ataque de liberación del mundo El ataque de liberación en Venice fue un cover-up ¡Tienes que creenme! ¡Tienes que creerlo! ¿Qué pasa aquí? Si el temo no los Si el temo no los El temo no los El temo no los El temo no los chavales Y bueno, esta miniatura Me encanta, me encanta Bueno, 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 bueno Pero bueno, bueno, bueno La mentira La mentira La mentira, bueno Se me ha tildado 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 El... Ese ha parado Ha parado Ha parado No puede ser No puede ser No Se cierra Y se cierra Ok Comencemos desde cero Esto no puede pasar No pudo haber pasado Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No 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 Entiendo Que es lo que pasa No Entiendo Que es lo que pasa A ver A ver Compañero No 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 me Satisfasen No No me Favorece Eso Eso No me Favorece El chico Uy Que he Caído que ha caído, no me favorece para nada, para nada eso, no me favorece para nada, ok, de momento nos vamos a campañar, vamos a la mentira de nuevo, y bueno, saltémonoslo, es una gran situación mundial de liberación, eso no te va con sorpresa, contra venencia de Italia, Caida Ponis, antiguo miembro del cuerpo de marines estadounidense, fue destinado a la ciudad italiana, como parte de la unidad de fuerzas especiales de Hillman Seguriti, si, ok, 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 esta vez no pasó, y Joril, a las 13, a la 1, bueno, esto, esto, cuando no lo crean, quita, 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 no, más rápido, a ver como va a Blackguard, ok, 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 Bueno, en este momento tengo un arma muy distinta, muy diferente Muy distinta, muy diferente, que no la dan al inicio Para los que van a ser nuevos Esto, hostia Ok, y aquí aparece el jefe, ¿no? Aquí aparece el líder, el líder de ellos El líder, ok, y yo no lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato el compañero chaval Y lo mato el compañero chaval Ok, este modo de historia me ha gustado bastante Hasta donde, hasta donde voy Uy, se ve que se ha partido el otro No me digas que salto fue Ok, ahí mismo lo saco, lo saco ahí mismo Ok, no sé ni para qué me dan las tres medallas Si ya las tengo, pero ok ¿Cierto? Si ya las tengo, pero me las darán Ok, aquí llega un bote Y lo sacamos Lo sacamos antes de que se bajen Ay, tía, tú, 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 tú Casi me matas Casi me matas, chaval Casi me matas, tú Y me subo, ¿cierto? Si, y me subo Ok, es que no juego este modo de historia Desde hace un tiempo Desde hace un tiempo Que no juego este modo de historia Moritos Odio ese barco Odio completamente ese barco Bueno Aunque yo no los mato Porque yo bien podría estar todo el rato No hay que dispararlos Ay, bueno, se murieron solos Murieron solos Ay no, esta es la peor parte de todas Y no se mueren nunca No se mueren nunca Los desvergüenzados Esos Espera, que creo que te hago de No, no, no Pues siempre pasa así Es como si tuviera una vida infinita Y se, y se, y se, y se va Moro, moro, moro La verdad es que nunca me lo he pasado Hostia La verdad es que Ya vamos pa' nivel Listo Alfredes 3 Discusión Bueno chavales Voy a saltarme a la cinemática Si quieres ver toda la cinemática Pues descárgate No es mi problema Como lo dije No es mi Se descartes en el juego No me gusta ver la cinemática Se llama Modern Combat 5 Chavales Modern Combat 5 Y ya lo deben de saber Claro Claro está Uy Bueno ya Bueno ya sigue la Vamos a hacerlo De operaciones especiales Ok Equipamento necesario Equipamento No solicitas que los enemigos Se acerquen Demasiado A tus compañeros De pelotón No sabes que es un pelotón El escuadrón No sabes que es un escuadrón Tu equipo Tu equipo Tu equipo Bueno 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 Subamos el volumen a esto Ya que Sigamos Bueno pero que se escucha Se escucha Bien Se escucha Se escucha Muy bien Sálvalo Sálvalo Dice A la cabeza Y tu Mueve Creo que saldrán Por aquí Y No Puede ser ¡Gracias no ¡Suscríbete! 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 Bueno, y ya lo hemos salvado, ¿no? Ya Vaya, vaya Bueno, creo que solo tengo Ok, ve También Se me pasó a decir esto También, si Si, si, si Dos likes, con que den dos likes Y Solo con que ustedes Cualquiera de ustedes Que den dos likes Solo dos likes Esa es la meta Y, uy, hostia ¿Qué pasa aquí? No puede ser No puede ser No, 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 no No puede ser No puede ser Esto, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No puede ser Este humo es súper bien El humo es súper bien Ahí Ahí, ahí, ¿no? Ahí está bien Ahí, ya se ve 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 bien Amigos Bueno Esto Esto es súper maluco Eh, no me gustó para nada Pero bueno, vamos a comenzar de nuevo esto Espera que si estoy grabando Si estoy, estamos grabando Es que me He tenido muchos problemas con los directos Estos son las grabaciones Que Ni se lo imaginan Chavales Ni se lo imaginan Wey No Hostia, ay, me mete otra parte Espera, que vamos a ver si le doy aquí Espera Aquí Y a ver si sigue grabando normal Sigue grabando normal Ok, ok Es que Es que Es que Es el cerdo Que creo que Debo de ir parando Para Aquí Ok Dice salva, ¿verdad? Pues Bueno Esto ya lo desbloqueamos Ahora Sale alguien por acá, ¿no? Lo sacamos Y el muere Listo Mmm Voy a salir uno Por aquí Y otro Hostia 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 Uno Debe de salir uno Por aquí Estoy segurísimo De que Sali uno Lo sabía Lo... Bueno Pero bueno Chaval Ahí lo sacamos Bueno Y ya nada más, ¿cierto? Espera Espera que está súper a ver Y ya nada más Y ya nada más, ¿cierto? No, ya nada más Bueno Creo que No voy como ahorita No voy como ahora No voy como antes Porque no los maté todos Bueno, esto lo desbloqueamos Listo A ver A ver A ver A ver Pero tengo que ir... Tengo como la necesidad De ir viendo De ir viendo Cómo va el directo La verdad Tengo como... La sensación La sensación La sensación De que si no lo veo Me queda mal Si no lo veo Queda mal Y... Y está en oscuro todo el rato Todo el rato Todo el rato A ver... A... No, nadie está expectando Pero... Oh, ya... Ya le dieron dos likes Ahora sí, vamos a... Ahora sí, vamos a... Ya que le han dado esos dos likes Esos pedazos de likes Voy a mostrar los trajes Que tengo Por el momento Que me he esforzado Para tenerlos Pues... A ver... Realmente En la guerra No me voy a esforzar Bueno... Espera Espera Que no veo bien Listo Aquí Bueno Acá Tengo Este Que fue el primer traje Que compré Este... Nos lo dan Si lo dan A cualquiera Regalado Si Espera Espera Que tenga una memoria Eh... Hay muchos Que los dan regalados Por subir de nivel Eh... También los regalan En las cajas sorpresas Bueno... Este fue el segundo Que he comprado El... El... El que he comprado Hace un poco tiempo Como ayer Casi O... Creo que fue ayer O hoy Creo que fue ayer O hoy O hoy O hoy O ayer Este es otro Eh... No lo puede... Si... Si consigues las mejoras Lo puedes... Mejorar Lo... Lo puedes mejorar Y todo es... Y todo es... Y todo es chunga Mmm... Bueno... También está... Esta parte En la que Tú Como por ejemplo Si tienes esto Eh... Lo tuneas así Y esas cosas ¿Cierto? Por ejemplo aquí Yo lo tengo así Y si quieres Tú... Tú vienes aquí Si quieres ponerte Esta cara La línea Te la pones Si quieres esta Te la pones Como yo Si quieres Esta de Santa Claus Te la pones Este también Te la puedes poner Y... Las manos La ropa El pantalón Creo que No tengo ningún pantalón Por el momento Pero te lo pones Tienes... Todo el conjunto Si tienes dinero Para comprártelo Es claro Yo no compro Nada de esto Bueno Bueno Eh... Ahora Eh... Ya que jugamos Una... En... 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 Y... Bueno, sigamos, por ejemplo, puedes hacer los desafíos, bueno, que me han dado, puedes cumplir los desafíos, personalizar las partidas, o sea, tú las creas, las buscas y toda la cosa, puedes hablar aquí con tus amigos, con la gente, todo el mundo, pues, de Latinoamérica, claro. ¿Por qué me llaman Víctor? ¿Por qué me llaman Víctor? ¿Quién me cambió el nombre a mí? Simons, yo soy Simons, yo soy Simons, mentiras, mentiras, me puse en Víctor porque es mi YouTube, uno de mis YouTube favoritos, ya tengo el casco de los espartanos. Bueno, sigamos. Uh, buscando oponentes. Bueno, este no es, pues, es como... Este es algo así como el Fortnite, como el Fortnite, creo. Por cierto, por cierto, tres likes y hago un directo hoy mismo con mi hermana en Roblox. En Roblox, en Roblox, en Roblox. Hoy hago un directo con mi hermana en Roblox y muestro, pasando una isla o construyendo barcos. Así como lo escuchan construyendo barquitos. Construyendo barcos en Roblox, que les sentí. Ah, chumbo, chumbo. ¿Cómo se llama ya? Instituto. Instituto. Instituto, ¿qué? Por ahora. El helicóptero que nos trago. ¿Helicóptero? ¿Helicóptero? ¿Helicóptero anti...? Bueno, las texturas no son muy buenas. Las texturas no son muy buenas, pero... Si ha conectado... Hay cinco por el momento, ok. Somos cinco en el momento. Ok, ok. Ya somos once, o sea, somos doce, trece. Somos trece, catorce... Dieciséis... Diecisiete... Dieciocho... Diecinueve... Veinte... Empezamos en un minuto, casi. Pero... Se están uniendo muchos. Se están uniendo bastante gente. Unplock. La Unplock. Somos seventa y uno. Va a ser súper duro sobre... No me juzguéis... No me juzguéis... Si pierdo el preciso momento en el que entro. No va a haber lugar para... En el cual estar. No va a haber lugar en el cual estar. Aquí se meten todos los camperos. Esperemos... Esperemos... Ah, no. Aquí. Uy, bien. Bien me podría haber metido aquí. Bien me podría haber metido aquí. No puede ser... Aquí me podría... Bien me podría haber metido... Bueno, vamos a personalizar todo rápidamente. Vamos a personalizar todo rápidamente. Aquí... Aquí... Esto, ¿cierto? Aquí... No tenemos. Aquí... Tampoco tenemos... Aquí... ¿Cómo que no tenemos ahí, chaval? ¿Cómo que no tenemos...? Bueno, solo tenemos esta mirada. Solo tenemos una mirada, chavales... Ok. Ah, eso es una misión... Eso es una... Ajá, claro. Claro, claro. Y no vamos, que me alcance la zona. Eso es una informa, pero... No se pueden manejar autos... No, en la colección, ¿no? Ojalá tuviera silenciador. Ojalá tuviese silenciador. Ojalá tuviese silenciador. Aquí... A ver qué nos dan aquí... A ver qué nos dan aquí. Bueno... ¡Listo, listo! Esto era lo que yo quería. Esto era lo que yo quería... Rápido, vamos por aquí... Esto... Y esto... Ahí estamos. Ahí estamos. Listo. Estamos recogiendo... muchas cositas y creo 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 que bien ya ya tengo exacto silenciador necesito un potenciador esto era lo que necesitaba por si alguien lo maté, lo maté lo he matado, lo he matado bueno necesito los botiquines que él tiene necesito los botiquines que él tiene el chaval tenía y nos vamos ya somos días llenados con vida esto ya no se está poniendo ni tan duro ni tan no se está poniendo tan duro como yo creía que se iba a poner ojalá se pudiera poner en tercera persona ojalá se pudiera poner en tercera persona y nos vamos, nos vamos he matado a alguien ahora vamos a esperar que acabe una persona pero es mejor no arriesgarse porque aquí en el que se están enfrentando y gana uno y gana uno y gana... se metieron tres se dan... se dan... se dan... no tengo ganas... no tengo ganas... no tengo ganas... allí ha muerto alguien... morido... que risa... que risa me doy... que risa me da... necesito una granada... exacto, exacto... necesito una granada... hostia... aquí está... viniendo... como se dice... la zona... como se dice... como se dice... aquí aquí... vamos... que estamos súper... estamos súper... tengo mucho miedo... tengo mucho miedo... me hice una baja... me hice una baja... pero tengo mucho miedo aún... tengo mucho miedo aún... Tengo mucho miedo aún... Tengo mucho miedo aún, casi me muero, casi, y la zona me ha alcanzado, yo alcanzo la zona, soy subnormal, soy subnormal, hay cinco con vida, hay cinco con vida, y casi muero, pero sé, tengo el miedo de morir, tengo mucho miedo, porque podría morir, bien, podría morir. Bueno, zona segura, a 14, 9, 8, 6, aquí estamos, zona segura, vamos hacia el norte, chavales, estoy cansado, estoy cansándome, esto es como, ojalá se pudiese saltar aquí, he visto a alguien, he visto mi próxima, parece, está yendo directo hacia la zona. Ok, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, que tiene, que tiene, que tiene, bueno, tengo esto, esto, no tiene nada bueno, la verdad, chaval, no tiene nada bueno el chaval, no tiene nada bueno el chaval este. No me digas, no me digas, que me toca aquí, ok, vamos a poderla, ok, si me toca, ¡y me mata! Ok, he perdido, he perdido, he quedado en segundo lugar, pero bueno, pero bueno, pero bueno, porque he quedado en segundo lugar, y nunca había quedado en segundo lugar, quería quedar en primer lugar, nunca había quedado, nunca había clasificado en los 10 primeros lugares, y ahora clasifiqué en el lugar, en el tercer lugar. Y yo limpiando, y yo limpiando la pantalla, que porque creía que estaba sucia, y yo limpiando la pantalla, que porque creía que estaba sucia. Y yo limpiando la pantalla, ok, ahora, 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 jugamos, nos, jugamos unas partes, en el modo divulgador. No me gusta este mapa. No me gusta este mapa, para nada. Para nada me gusta este mapa, chavales, para nada. Ya que ya comenzaron, que ya han comenzado, y que voy a ver bien, ¡ay! Por esto, por esto, por esto no me gusta este mapa, este. La neblina es muy espesa, afuera, y de adentro... Bien, son super camperos, pero camperos, ¿qué te digo, chaval? Que te lo digo, me lo merezco, vamos a derrubar. ¡Matenlo! ¡Matenlo! Necesito buscar renanza, lo dejé a 20. Lo he dejado a 20. ¿Y estos por qué no se mueven? ¡Matenlo! hay torretas aquí arriba y pertenemos porque soy un completo novato lo maten y me matan por detrás venga, que mis compañeros están campeando ok, nunca había campeado así, pero si tengo que campear, tengo que campearlo, ¿no? si tengo que campear, tengo que campear ok, polvo de diamante ok, al menos la neblina ha cesado, cosa que casi nunca pasa pues sí pasa, pero cuando el equipo ay, no, 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 no y me mata, y me mata ok, 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 ok voy a morir voy a morir tengo que irme en el mapa porque si disparan voy a morir voy a morir están por allí están por allí hostia, tú has matado a mi ha matado a un compañero y se parece la paliza que le vamos a hostia, tú necesito meterme en un buco ahora necesito meterme en un buco ahora ay, qué malo, qué malo, qué malo prefiero morir así campero por campero por campero chaval por campero por campero remato es imparable ok, hay una sombra aquí de un muerto y no se me escucha siento que no se me escucho o no me escucho, ya no me voy siento que no se me escucha o no me escucho, ya no me voy estoy dando vueltas por todos lados por todos lados estoy dando vueltas vamos siento que se está en el mismo combo hay un campero hay un campero Que hasta ustedes lo deben de haber visto desde hace un rato, un rato, un buen rato, pero no quede en el ultimo lugar y me bajan. Bueno, cerramos y creo que aquí nos despediremos, vamos que apenas llamo media hora, 40 minutos, media hora casi, voy, 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 voy. Uyuyuy, 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 venga, venga, vamos a ver si ahora soy mejor con la nueva mira. Que nos hemos ganado, pero sigamos con, va a ser el pelotón, sin transivicar, sin transivicar, 1 a 12, 1 a 12 a la partida. Bueno, bueno, vamos a la partida. Sin transivicar, hostia, ay, me salgo, listo, acá hay dos, y esto es VIP, yo no sé qué pasa aquí, no sé qué pasa aquí, sí, sí, el barro. Bueno, bueno, un momento, un momento, hostia, hostia, pero ¿qué me está pasando? Ay, ¿qué está pasando con esto? Y el directo, espera. Hola, chavales, ¿cómo habéis listado? Dime a mi directo. Hola, probando, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, que hay para los comentarios, jugada, que hay para distintos comentarios. Unirse, unémonos al azulito, unémonos al azulito, invitar a jugadores, he hecho, no tengo amigos, publicar, publicar, publicar chat global, publicar invitado, amigos, no, no. Nos estamos invitando, nos estamos invitando, bueno, uno vamos a estar hoy, Uriui, vamos a estar aquí. No, por qué, por qué, y por qué no, y por qué no, captura, captura la bandera, capturita de la bandera, sin clasificar, chavales. A ver, captura la bandera, captura la bandera, VIP, bueno, una, 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 sé. Hey, hey. No sé si otra, otra en cada lo llamo. Perdón, dame, te lo hago bien. Bueno, estoy súper indeciso. Ah, me tengo una nueva campaña. En el motivador, digo ya, ¿no? Sí, pero espere, en el motor. Sonido. Ay, 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 hemos vuelto, ya ves Llego a su lado Bueno, bueno A ver, los que me quieran desafiar Quédense en una partida Que se creen una partida Sin percibicar O hagan una invitación O hagan una invitación Inviten Pero después de que no se Bueno, pero que Ya vamos a perder Apenas entramos y ya perdemos Apenas entro 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 y ya perdemos Tengo la peor suerte del mundo, es que tengo la peor suerte del mundo, no, no lo estoy diciendo de broma, es en serio, también tengo algo de chavo, voy a hacer un video, no puede ser spawner. Tengo pensados en una buena reacción de algo así como una película de Minecraft. Es algo así, chaval, y bueno, es algo así y ya no voy a comenzar después de, esta vez, espera, después de, esto, estos cofres, tenemos una nueva arma desbloqueada. Tenemos una nueva arma desbloqueada. Bueno, después de este directo, hoy marco directo. Después de ese directo, ya que ya lo voy a terminar, voy a hacer un directo, creo que en Roblox con mi hermana. Ahora sí que pónganse, así que peganse en virtud y nos vemos en un próximo directo. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Nos despedimos con clase, chavales. Nos despedimos con clase, con mi cara. Nos despedimos con clase, con mi cara. Aquí estoy yo. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy Chimons. Sí. Exactamente. Yo soy Chimons. Tengo muchos cabellos. Tranquilo. No me lo tengo que hacer. Espera, 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 espera. Ok, ok. Creo que tengo un email en internet. Creo que tengo un email en internet. Creo que tengo un email en internet. Yo soy Chimons. Tengo muchos cabellos. Siento que me escuchan súper raros. Pero bueno. Hasta aquí ya llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado demasiado. Hasta el próximo directo.